Previamente, en La Rosa de Hagalía. En efecto, en la zona de la necesita de la historia de la luz de la luz del Misen. En la zona de la temperatura y el minuto de las células de Misen. La zona de la luz de la luz que descubre es que el Señor se atreva en el rescate de la luz. La luz de 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 la luz que parece es que se aplica la luz de la luz, que se acercaba en el que se acercaba en el camino. Ven para que me pusiera lo más rápido posible. Ok, está bien, estoy en camino. Buenas, María. Buenas. ¿Qué encontraste? Miras tú lo que encontré. Britney, ¿podemos hablar? Ok. ¿Qué puedo hacer para volver contigo? ¿Tú de verdad me estás preguntando eso? Sí. Ya entendí que eso terminó. Cuídate de eso. Britney, ¿no fui yo? Escúchame. No me grites. ¿Qué tú vas aquí? Yo quiero quedarme aquí, soy yo. Me voy a quedar. Yo te dije que yo no te quería beber aquí más. Vete. No, no. No, no. No, no, no. ¿Qué va, ni? Lo siento. No sé por qué no te he querido. Está bien. Solo quiero estar contigo. Gracias por ver el video.